El nenito Larcaron La séptima carrera premio rey victorioso 2019 Quedó dentro de partidores el 2 Vasco Hidalgo El 7, el Majo Salió a enseñar el camino, dos cuerpos y medio de ventaja Lo sigue por dentro del competidor número 3 Que beleza, abierto, viene corriendo el 9 Baby Sander en los últimos 190 metros El 7, el Majo, cuerpo y medio Lo sigue por dentro del competidor número 3 Que beleza, abierto el 9 Baby Sander, 70 metros para el disco de punta a punta El 7, el Majo gana la séptima Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Gracias. Gracias.